Hola, estamos con Marisol Barroso, artista plástica que nos visita hoy en Guanajuato y que tiene su exposición en el Museo de Chismar. La exposición se llama Fracciones Tauritas. Gracias por visitar. Nos platican Marisol, ¿cómo fue que empezaste a pintar? Pues yo creo que básicamente tomé inspiración desde muy pequeña. Tuve familia de ganaderías, de toros bravos y desde chicos pasábamos temporadas eternas en el rancho, con faenas, siempre que ver con el tema taurino. Y pues a la fecha son memorias que tengo muy grabadas y que de cierta manera con un poco de nostalgia, recuerdo con muchísimo cariño y desde ahí como que siento que traigo pues esa inspiración por la esencia taurina del animal, el animal en sí, en libertad, en el campo. Son toros, caballos y también hay ciertas sobras con totalmente temas extraños. Y es tu primera exposición que tienes ahorita. Sí. ¿Y qué tal te sientes de ir a exponer? Increíble, increíble. Al principio un poco nerviosa, como que todo fue nuevo, ¿no? Pero la verdad ha sido una experiencia increíble, el lugar me parece increíble. Guanajuato de cierta manera también fue el lugar de donde yo tomé inspiración hace mucho tiempo, en Miguel Allende. Y pues para mí es un lugar mágico. Y pues para mí es un lugar mágico. de la exposición, de tomarse el tiempo en apreciar cada una de las obras. Y pues ojalá que sea mucho. Me gusta mucho trabajar en gran formato, como que me siento con más libertad de echar a perder, me divierte, es más divertido. A veces me cuesta más trabajo un formato más pequeño, como que me limita de cierta manera de que ya tiene que ser todo de cierto tamaño. Y cuando es un gran formato, como que me siento con esa libertad, que la verdad me gusta mucho. Pero hay de todo en la exposición, ya verás. Vayan a visitar la exposición de Jim Byron de Marisol Barroso. Está increíble y se van a llevar una gran sorpresa de ver cómo se les vienen los toros encima. siente uno que está con la presencia del animal, que le das mucha fuerza, ¿verdad?, al animal. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.